You are now listening to the hottest producer with the hottest beats Que sean todos Al Panda Remix Una nueva versión Dolph Music Trabajando a otro nivel Panda, Panda, Panda Recuerde que nosotros somos los originales Y ustedes la copian Es que nosotros somos los oficiales Y nuestra pinta es propia Panda, Panda Yo soy otro que manda Aquí nunca escapa De llover dinero En Hialeah, en Tampa Este tras después yo vengo primero Con paciencia y tranquilidad Sentado en mis cheques pero Panda, Panda Yo ando chido con mi banda Los oficiales Aquí nadie se manda Todos los días que estamos de parranda Con ansia me dan mi primer cobro Mucha plata, mucho oro Lo mío es que yo cuido y lo valoro Panda Es nuevo lema Me pagaban una mierda Cabrones Por hacerles un tema Llegaba a la casa con tremenda pena Porque no me alcanzaba ni para pagar la antena Por un largo tiempo me hice el bobo Mientras que trabajaba callao Y después me quedé con todo Y aproveché mi momento Ahora dame palmas Que llegó el nuevo talento Pero eso era antes Cuando era inocente También abusaron mucha gente Ahora me respetan porque soy cantante Ya me lo merezco así que dame mi diamante Me duele que nosotros somos los originales Y ustedes la copian Es que nosotros somos los oficiales Y nuestra pinta es propia Panda Panda Yo soy otro de manda Aquí nunca escapa De yo ver dinero Rayalía En Tampa Ustedes van después Yo vengo primero Con paciencia Mi tranquilidad Sentado mi cheque espero Sentado en el gao Mi cheque espero Ustedes no suenan Están apagados Por eso no me desespero No Sin lana Sin fama Pero a tu gata La llevo a la cama Ella es una loquita Aunque no lo parezca Me llama pa' buscarle tremenda fresca Panda Panda Ya no chico mi banda Los oficiales Aquí nadie se manda Todos los días Estamos de parranda Conancia Me da mi primer cobro Mucha plata Mucho oro Lo mío lo cuido y lo valoro Muchos me preguntan Que como le hago Que si soy un genio O si soy un mago Porque cada vez Que compito Yo soy El que gano Dicen que soy El tipo Porque le doy Una mano Me duele que nosotros Somos los originales Y ustedes la copian Que nosotros somos Los oficiales Y nuestra pinta es propia Panda Panda No soy yo otro Que manda Aquí nunca escapa De yo ver dinero Hayalía En Tampa Usted va después Yo vengo primero Con paciencia Y tranquilidad Sentado en mi cheque Pero Mi confianza Es pa' todo el que se la merezca Muchos quieren darte Muchachos Así que por aquí No te parezcan Ustedes andan tirando Y yo voy dejando Que mi movimiento crezca Y lograr De que mi huella Nunca desaparezca Panda Panda Cuidado con mi banda Los oficiales A nosotros no hay quien nos pare Tratan de copiarnos Pero la copia No les sale Mira que tratan Y tratan Pero siguen siendo iguales Panda Panda Que ando chillen con mi banda Los oficiales Familia Aquí nadie se manda Todos los días Estamos de parranda Con ansia Me dan mi primer cobro Mucha plata Mucho oro Lo mío lo cuido y lo valoro Me digo Yo sé que mi progreso de Viga Te arde Yo sí quiero guerrear papa Pero ellos son los cobarde Pencos Cambio Esperamos Pero yo Esperamos Gracias por ver el video.